Confírmame, pago si podes. Se escucha mi voz y la de Juanma. ¿Qué le pasa a Gina? ¿Qué pasa a Gina? Estás como tirada para atrás. ¿Qué te pasó? Tengo una contractura. Sí, ya me di cuenta. A ver, moleten cuquillas. No me estaría pudiendo levantar, chicos. Me van a tener que ayudar porque, ¿viste? Se me da, ya es demasiado. No puedo, no puedo. Duele, duele. ¿Cómo? Me parece que esa espalda le hice una revisión, ¿eh? Che, ¿lo escuchan ahí? El negro te revisa. Hattori, ¿me pasás la contraseña? Ahí te la paso. Ah, no, pero yo no estoy bien. A ver, ahora. ¿Me escuchás? Sí. Eh, 928947. ¿Quién mira ahí abajo? 928947. 928947. Sí. A ver, ahí debería estar. A veces. Sí, debería estar por entrar Guille. ¿Ahora sí se escucha? Buenísimo, pago. Gracias. Gracias, gracias. Sí, se me sé que se tildó el O.S. y no me estaba captando el audio del juego. Ahora parece que sí. Guille. Hola. 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 ¿Estás hablando adentro del juego, Guille? ¿Nos escuchás? Hola. No, ¿qué estás haciendo, Juanma? Salí de detrás. No es por ahí, Juanma. No es por ahí, Juanma. No es por ahí. Ah, ¿vos querés un poquito también? Obvio. No, no querés. No, no, ¿qué dices? Está loco. Ah, ¿qué dices? No, no, no. Yo recién le pasé el código, le entré. Pero, 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 antes de entrar al lobby, antes de entrar al lobby, fuiste al coso que dice audio, micrófono o algo así, y verificaste? Sí, verifique. Sí, verifique. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ahí te escucha, ahí te escucha. Ahí está, ahí está. Responde. Perfecto. Ya, ¿no podemos ir, chicos, a morir? Excelente. Con la B corta, sí. Con la B larga, no. Uy, está re fuerte, Guille. Esperá que lo tengo que bajar. No, antes te dije que acá funcionaba la B corta. Con la B larga, ¿no? ¿Qué haces, Cartito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, vamos a ver, ¿no? Creo que estás fuerte, que estás muy cerca. A ver, Guille, habla, a ver. Vos habla. Uh, high school. Oh, la, 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 la. ¿Qué pasa, Galleta? ¿Qué es lo que están mirando? Es medio, medio, ¿qué? Es más ruido de Guille. Sí, es como mucha interferencia, ¿no? Creo que estoy escuchando la interferencia esa chota. Lo de la pared, a mí se me cayó. Ya no sé más ruido esto. ¿Un sonido de heladera? Sí, se fue a buscar helado. Bueno, tenemos el mismo mapa de siempre, ¿no? Tenemos, vamos a empezar uno fácil. Bueno, fácil. La granja. Dale. Yo ya puse preparado. ¿Estoy? Tengo la escuelita. ¿Dónde está la pelota? 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 Allá está la pelota. ¿Dónde está la pelota? Pero, 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 ¿por qué ya? Uff. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ahora se escucha mejor. Ahí se escucha mucho mejor. Sí, señor. A ver, habla. A ver, a ver. Porque va a estar lejos. Sí. ¿Bajaste el volumen? ¿Qué hiciste? Le bajé en torno al micrófono. Ah, buenísimo. Ahí se escucha mejor. Ahí está mucho mejor. ¿Estamos todos? ¿Vos giras? Bueno, estoy esperando el ready. Guille. Dale el espacio y pon el ready, así no tenés que acercarte a la pizarra. Claro. Sí, con el espacio. Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Cáguense de miedo. Besote. Saludos por allá. Cargando el juego. 17%. Ten cuidado. Cuando estás caminando en el lugar, estás haciendo moonwalking. Como que llena a ti a la misma altura que todo en la vida. Ten cuidado cuando estés oscuras. El fantasma puede... Ten cuidado de la oscuridad. ¿Qué es esto? Juanma puede venir a violarte. Jajaja. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí parece carro. A ver. Nooo. 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 Ahí está. Ahí estamos. Estoy con Guille. Hola, hola. ¿Cómo le va? Bien. Ahí estás hablando con la radio. ¿Sabes que se me quedó bugueada Torres en bucle, boludo? Sí. A mí me pasó lo mismo con... Con... Con una... Con algo que dijo Gina el otro día. No. A mí me pasó con el de... Juanma dijo. Ten cuidado con... Ten cuidado con... Ten cuidado. Que se vienen las asustaciones. Que se vienen las asustaciones. Sí, Galleta. Se vienen las asustaciones. ¿Se ve bien? Se ve bien el juego. Yo no sé cómo se ve. No tengo activado el preview. Adentro Gina. Ahí estamos. Nivel de cordura. Todos al 100. Perfecto. Sí. A ver, habla... Habla normal, Gina. A ver. Sí. ¿Se escuchó? No. Eso es el... Esa es la radio. Yo tampoco los escucho a ellos. Hola, 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 hola. Hola, hola. Yo a Guille lo escucho. Ustedes también. Chicos, chicos. Sí. Sí, sí. No los escuchamos, eh. ¿Vos, Guille, me escuchás a mí? Yo te escucho a vos. Bueno. Eh... A ver, pará. Maravilloso, eh. Más bugs que el DVD tiene. Sí, man. Yo la escucho a Hattori y la escucho a Juanma. Yo la escucho a... A Juanma no la escucho. Ah, no. A Juanma sí la escucho. Ahí se estaba por ir. A Gina la escucho, a vos también. Ella no nos escucha a nosotros. Hola, 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 hola. A Gina nos escucha. Hola, Juanma, ¿estás ahí? Sí, sí. Me salí porque no los escuchamos. Sí, yo... Yo escuchaba a todos. Gina no nos escuchaba a nosotros, me parece. Así que bueno, vamos a... Sí, yo, eh... Sí, vamos a crear nuevos porque... La verdad... No son abandonados. Ahí le mando a nuevo. Estamos volviendo. Estamos volviendo. Está como bugueado esto. Sí. Crear sola pegada. Estás volviendo. Ah, hay que... Está bien, hay que entrar de vuelta. ¿La creás vos, Gina? Sí. Cuando... Digan, les paso. Eh... Pasalo, pasalo, pasalo. Quince... Quince... Uh, para. Ahora que lo quiero anotar porque... Si voy a tener que entrar varias veces. ¿Cuánto es? ¿Quince? Quince... Quince, cincuenta y siete, diez. Che, ¿qué es ese ruido? Ahí va. Ahí está. Partida privada. Quince, cincuenta y cinco, siete, diez. Bueno. Hay que volver a agregar las cosas. ¿Estamos? Estamos, sí. Bueno, eh... Eh... Tengo cuatro mapas ahora, no, tres. Ahí va para luego. Fifth, fifth, good house. ¿Qué hace? No me acuerdo cuál jugamos. Ah, escuela. Che, probamos el audio en game. ¿Les parece? Hola. Hola. Sí, a Guille lo escuchaba. Guille me escuchaba a mí. Hola, hola. Yo lo escuchaba a todos. Ah, a todos. Bueno, yo también. Pero... Hola. No nos escuchaban a nosotros. Bueno, voy a mutear el Discord. Hola, hola, hola. Yo no los escuchaba a ustedes. Ahora? Yo estoy adentro del juego. Ahora sí, ¿no? Este es amateur, eh? Se puede hacer. Del colegio. Y... Dale, yo no lo conozco en el colegio. Dice, clausurado por muertes no naturales. Esta escuela lleva abandonada décadas. Digo, este... No, porque es muy grande, por eso. El equipo anterior estuvo... Y Frank Johnson me dice... Te toca a ti... Acabar su trabajo. Este no se me da. Pero no dice... Ah, título recomendado. Concesión de cordura. Guille me está caballando. Bueno, no sé. Ahí se va a escuchar. ¿Qué hace el Hattori? No sé qué... Los plantas de hidratación es un sótano. Ese, ¿no? Bueno, andale, pero... Es muy sospechoso. Ahí puse ese. Eh... Falta una linterna. Ah... Yo pongo, yo pongo, yo pongo. A ver. Por el tema, viste, para que estemos todos iluminados. Ahí puse una linterna más. Tengo un medidor MF y un crucifijo aparte. Creo que no hace falta. No, no, pero tenemos un medidor ya, así que... Bueno, listo. Llevamos uno solo. Hay una sola cámara de fotos. Una luz ultravioleta. Una cámara de video. Una radio. Un termómetro. Y un libro de escritura fantasma. Estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Bueno, yo ya estoy. Eh... Sí. Ahí adentro nos dividimos los materiales de Juanma. Juanma está tirando la... Paso de baile. Go, go. Go, go. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Che, estamos... ¿Por qué estamos todos preparados y no arranca? ¿Arranca o no arranca? Como gira Hecher, siempre arranca. Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Ahí está, no tenía cámara, no sé qué pasaba. Bueno, estoy solo Estoy solo en el camión Ahí está, Juanma ¿Me escuchás, Juanma? Sí, sí, yo te escucho, ¿me escuchás? Ahí estoy hablando normal Y ahí estoy hablando con la radio ¿Hace lo normal? Ahí estoy normal Ahí estoy normal Está bien, sí, sí Perfecto, perfecto A Guille lo escucho, a Gina también Ahí está, ahí está Sánchez, me falta crucifijo Sí, sí ¿Crucifijo? Llevo, linterna, medidor EMF Y la radio, la Spirit Box Alguien tiene que llevar la cámara de video para colocarla Bueno, yo me la llevo Llevo Terremómetro Cámara de fotos Y linterna Yo estoy con la cámara de video La linterna ultravioleta Y la linterna normal Vamos ¿Vamos? ¿Te lo escucho? ¿Alguien? Sí Sí, te escuchamos El tema de... Bueno, no importa Después llevamos... ¿Gille habla? ¿Gille? Sí, Guille lo escuchamos Lo escuchamos bien ¿Está pelado eso? ¿Qué tenés el qué? ¿Tenés el qué? ¿Tenés el qué? ¿Termómetro? Ok Lo tengo a este coso, a ver... Bueno, que nada... Perdamos las luces... Total, hay tiempo, ¿no? Ahí va... Sí, tenemos tiempos, ¿eh? Uy, la... 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 La apague... Perdón, la apague yo ¿Está? A ver... A ver acá... Ok, la sala principal Yo creo que... ¿Temperatura o qué onda? ¿Esto tienes río? No, no, normal... Por acá abajo es normal Vamos arriba Si estoy atrás, estoy yo Vamos arriba ¿La puerta dónde da? ¡Uy, pará! Siete... Siete grados Uy, no me fijé el nombre del fantasma Uy, ninguno nos fijamos en el nombre No, nos fijamos los objetivos, nada Bueno, primero detectemos esto Y después cuando vayamos a tocar el libro Pará, pará, ahí me fijo, me fijo ¿Cómo abro la puerta? Total, estamos bien, hermano Con el botón derecho y moviendo el mouse El botón izquierdo, perdón A ver, yo le digo Descubre el tipo de fantasma Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal Limpia el aura usando varilla, que no tenemos Y sacarlo en una foto Hay que sacarlo en una foto y es... ¿Tienen cámara de fotos? Sí, yo la tengo Bueno Qué oscuridad la... Dios mío Sí, respiro, es Nancy Miller Nancy Miller, ok Ok Estoy en el primer piso Sí, estoy acá Te sigo DJ, vas a tener que acostumbrarte a hablar, eh Sí Sí, sí, sí Con la B larga, eh A ver acá Esto es el baño Esto es el baño Sí, acá no hay nada Por ahora Sigo por el pasillo Es un baño que no tiene lavabo Pues coño Está completamente limpio Sigo A ver acá Amigos, en estos dos, eh A ver Mira, en casa saquen una foto al hueso Que siempre te pagan por sacarle ¿Dónde? Acá, en la habitación A ver Ahí voy, eh Un segundo 16 grados, 19, 18 grados Está bajando la temperatura Acá en el baño 16, 19, 18, no Está normal Este cuarto 18, 18 19 grados 16, 19, 18 20 grados Acá, en la habitación del No será No será en la parte de abajo En el sótano Puede ser, puede ser Yo estuve ahí No, pero Tendría que sonar tú también Eh ¿Tiene el MF? ¿Ustedes? Sí ¿Dónde está el hueso, chicos? Acá, en la habitación Ahí está En la alfombra A ver Sacale fotito Ahí va Perfecto No, pero acá nina Es abajo Sí, pero es raro que no Voy bajando Que no de nada De principio O sea, ¿por qué? ¿Te acordás del nombre, Juanma? Nancy Miller Vamos abajo Nancy Miller Uy, acá me suena Nivel 2 lo tengo Nancy Miller ¿Dónde estás, Gina? Nancy Miller Uy, nivel 5 Me cago en todo ¿Dónde estás? Nivel 5 Ya tenemos la primer prueba Uy, digo, al final del pasillo Ay Está acá, eh Uy, al lado del baño Vamos a tener agua sucia Che, no lo voy a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver si está el agua sucia ¿Dónde estás? Arriba, ¿no? Sí, arriba Final del pasillo Sí, estoy entiendo No, saliste al agua Uy, tremendo, tremendo Uff A ver, acá ¿Dónde? Nivel 5 Primer prueba Pongan en la puerta Temperatura, ¿qué onda, Juanma? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá es? ¿En este baño? Sí, ahí, ahí Acá, donde estoy parada yo me salto Nivel 5 Acá Tenemos una prueba Temperatura totalmente enorme 19 grados, 18 Sí, bueno, pero acá salto ni rosar No, 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 no pasa nada ¿Trajimos radio? Sí Sí, sí, pero, o sea, nivel 5, chicos Bueno Fui yo, fui yo Bueno, si querés terminar de revisar A lo mejor no interfiere la Yo diría poner cámara Y fijamos si hay orbe y todas esas cosas ¿Dónde querés la cámara? Sí, sí, sí Si la revisamos todo y acá hay Para la radio tenemos que apagar Tenemos que apagar la luz para la radio Y apagar las linternas también Sí, estoy contentísima No, no, igual esto va a hablar Sí, ya hemos tenido experiencia En que hablan igual Pero la luz tiene que estar apagada Eeeh, no me sé Ese hueso parece más desquilibrado Que un humano, sí Es un hueso raro, galleto ¿Prendó? Yo, yo, yo espero que ustedes avisan, ¿eh? Nancy Miller Danos una señal Danos una señal No, chicos, que estoy escondida ¿Me ven? ¿Que me vea algo? ¿Estás en el armario? Nancy Miller Sí A ver, acercate la puerta No, 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 no Atraviesa la puerta del armario No, pero me escondí bien, ¿eh? Sí Seriedad, chicos, por favor, seriedad Seriedad, por favor Habría que traer el libro Eh, ah, el libro Voy a buscar el libro, voy a buscar el libro Ahí vengo Pará Dejo la cámara acá Me llama mucho la atención el tema desde la temperatura Ya cortó la luz ¿Cortó la luz? ¿Posta? Sí, esto ya no se lavaste Ok Ya cortó la luz Porque el pasillo lo está... Bueno Eh, bueno Puede ser que se esté moviendo, ¿eh? Uy, se escucha algo en el baño, che ¿Qué onda? Yo escucho la escalera ¿En la escalera? ¿La escalera? Vamos, vamos para allá A ver, a ver ¿Quién está? ¿Qué? ¿Qué? Tengo temperatura normal por ahora Igual no cambio eso ¿Pero qué pasó en la escalera? Escuché pasos en la escalera ¿Pasos en la escalera? Sí, sí, esta casa cruje por todo Digo... ¿Vos seguís con el trasnómetro, Juanma? Sí, sí, por la duda es mejor por acá Pero yo le tenía que bajar de alguna forma Nancy Wheeler, digo Miller Sí, se parece... Se llama como... Es parecida a Nancy la de Stranger Things Yo pensé lo mismo Sí, Nancy Wheeler Nancy Wheeler Nancy Wheeler No, a ver se enoja porque le digo mal el nombre, ¿te imaginas? A ver, no A ver por acá A ver, a ver, a ver Corto la luz, claramente Está bajo del todo el coso de la luz Eh... Y le voy abajo a... Vamos todos al salsótono Vamos todos al salsótono Vengamos, nos hacen cagar Por ahí, no... Ya esta, vimos la luz hay una sierrita acá todos al cerrucho ah, muy lindo volvamos, volvamos para arriba a ver si manifiesta si, a ver yo estoy buscando huellas en las puertas pasa que el quilombo está no, temperatura no hay no, temperatura no hay pasa que no me gustan los libros que estoy escuchando, vos sabés no sé si es la madera que cruje esto está complicado está tardando en aparecer este muchacho bueno, ahí puse el libro ¿dónde lo pusiste? todo acá en la habitación ¿arriba? ah, ya, mirá ¿sigue? ¿sigue temperatura baja acá? no, 16 grados a lo mejor es un 20 un fantasma que no influye la temperatura no sé, pero la gran mayoría baja de 10 grados bueno, y si este no baja, no baja pero acá, o sea si acá me sonró nivel 5 o sea, si acá llegó al nivel 5 es porque esta habitación es la ahora está en 1 no igual, ¿no? sí, está en 1 sí, pero de golpe estando, se pide de golpe subió a 2 y de 2 se fue a 5 o sea, no hubo pero, pero hubo más Nancy Miller, ¿verdad? bueno, pero fue de 1 para mí que está en otro lado de la casa ese fue Nancy Miller, danos una señal no sé, me parece que justo acá abajo está el garaje el garaje coño el garaje bueno, pero si esto ya tiene problema de detectar por piso, estamos al horno claro, o sea, no sí, no sé que dónde voy yo le hubiera parecido, a ver, lo llamamos un par de veces a ver, no me da buena vibra esto, te digo a ver, a ver, el temporizador, voy a bajar, ¿eh? el temporizador, no, ya pasaron los 5 minutos, ¿eh? pero por la duda sí, sí, pasaron al full che, no hay nada acá Nancy Miller, danos una señal me pareció que parpadeó la luz, chicos, o cosa mierda no, la vi yo, parpadear Nancy Miller, danos una señal una revista de autos, mirá opa, ¿qué pasó? oh, 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 nivel 3, nivel 3, nivel 3 ¿dónde? ¿arriba? oh, 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 arriba, 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 arriba ah, mirá, huellas, en la puerta, en la puerta sacale foto, Juanma rápidamente que nos va a cagar nivel 3, nivel 3 ya estuvo acá el muchacho, ¿eh? uy, acá, habla, habla, no, pará, dice algo, no, no mirá, 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 mirá apaga la luz luz, luz, la ropa, no ahora, se fue, ¿eh? pasó por este paso y ya me cago en todo ahora, abrimos ya, pará Nancy, pará, pará ¿dónde estás? Nancy Miller Nancy Miller, danos una señal Nancy Miller, danos una señal uh, mirá nivel 5, chicos, nivel 5 che, nivel 5 es rarísimo acá, nivel 5, acá ah, escribe o no escribe no, no escribe sería hasta lo malo de que... guarda con el... ay, tengo miedo, ¿eh? hay que escribir algo mirá, mirá, es increíble, mirá, mirá, mirá mirá, mirá no hay más ahí me pasó a nivel 3 pará, vamos a una cosa Nancy Miller, Nancy Miller voy a poner la cámara acá uy, 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 cuando me acerco al pasillo, chicos, sube sí, sí, vamos a ver lleven las cosas al pasillo en el pasillo no, 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 ¿qué pasillo ni pasillo? pero, pero... es acá, está acá pero estamos acá que estamos invocando igual aca no, pasó por acá che, eh, voy hasta el camión ahí viene miren, miren escribió, escribió escribió pará, pará, pará pará, pará subiéndamos oro, chicos subiéndonos, subiéndonos tomámonos, subiéndonos tenemos las tres pruebas, chicos vamos a... vamos abajo abajó abajó rápido, rápido, rápido hasta que caer alguien ah hasta que caer alguien ay, 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 chao, chao, chao nos fuimos Las linternas mantengan las perdidas porque avisa cuando se pone en modo casa Ya sabemos quién es, vamos a ver con quién nos enfrentamos El nivel 5, tenemos huellas dactilares y escritura fantasma Tenemos un revenant Es un revenant, ya nos enfrentamos a un revenant antes Se desplaza más rápido Cuando están cazándose se desplazan rápido Y tendrás su presa, esconderte de un revenant se mueva muy lento Es más lento, pero muy violento, o sea que puede atacar a cualquiera de nosotros en cualquier momento Ah, y dejaron las luces prendidas No se ve con el infrarrojo Si nos escondemos se mueve muy lento, si alguno sale corriendo, es importante, si alguno sale corriendo y lo ve, lo va a matar Está nerviosa Gina, dice, la galleta dice que estás nerviosa Gina Galletita Galletita Bueno, el primero, descubre el tipo de fantasma, ya lo tenemos Un miembro de su equipo debe ser testigo de buenos Ah, frases que cabrían al fantasma Corre, corre, tengo miedo y el nombre Bueno chicos, hablen con la B larga ahora, por favor Si, es más rápido Limpia el laburo usando buenas horas, lo trajimos, somos todos pobres Gina sigue hablando con la radio ¿Eh? No quiero que no me escuche el fantasma de mí de acá afuera Mirá, mirá, mirá la actividad Mirá la cordura, mirá la cordura de Hattori, 48% Yo estoy, no, ahí subí un poquito, 50% Bueno, vamos, vamos, vamos a sacar la foto Hay que sacar una foto, ¿qué más hay ahora? Un miembro del equipo debe ser testigo ¿Tienen el crucifijo por ahí? No, no hay crucifijo, nadie tiene crucifijo Eso es lo que iba a decir antes Que problema, ¿no? ¿No trajimos? Nancy Miller, nos vamos a tomar con todos Ok, perfecto Bueno, vamos, vamos a morir chicos Ya estoy acostumbrada, ya estoy a morir A ver, ya que me mató un ravena Con el shift, pero te digo Que si corres, se enoja, te aviso nomás No le gusta que corran A ver, si corres Ahí está, se había parado la cámara Claro, sí Escucha, Guille, si parpadean las luces es porque está en modo casa Apagás la luz, te agachás y no hablas Nada, por ninguna vez A ver, si te soplen la nuca Si escuchás algo, te agachás y no hablas Y reza, porque posiblemente está más igual Ah, ok Bueno, ya sabemos que no va a hablar con la radio Así que la voy a apagar porque me está volviendo loca Sí, apagala ya fue Nancy Miller No, 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 pará, pará, boludo, pará No, estoy bien, no Bueno, Nancy Miller Che, se escucha, se escucha, se escucha Agua, agua, supa Se escucha Uy, está ahí, está ahí Estaba ahí al lado del cosa Está el agua sucia, saquele el agua sucia Pero pará que estaba ahí al lado Bueno, pero saquele la foto al fantasma Yo no tengo la cámara, Juanma tiene la cámara Yo no tengo cámara Qué horrible foto la que saqué No, mira la foto que saqué Pero el agua sucia también la sacaste? No Estás arriba, Juanma? Bueno, hay que volver porque está el agua sucia Vamos a sacar el foto Uy, Hattori se quedó adentro No, me cerró, me cerró la puerta Ay, lo cerró, me cerró, me cerró la puerta Hattori Hattori se quedó solo adentro Se quedó solo, se quedó solo Se quedó la puerta Callense chicos, no hablen No, no hablen, no hablen Hattori, no hablen No, no hablen No, me la hizo comer Me la hizo comer Me la hizo comer Que hijo de puta Mira como quede, por Dios Ya ganamos Ya ganamos, ¿no? Jajajaja Jajajaja Que vas a suceder, Lata? Bueno, pero vamos rápido, eh Una foto sola tengo Ya el MF a 10 que llegó Es la foto que te saque ¡Petasma! No te toma la foto del cadáver, eh Jajajaja Que haces, Tini? ¿Cómo andas? Bienvenida Bueno, entonces vamos por la foto del agua Me acaban de hacer cagar, Tini Un momento es más valor que una muerte, que la muerte se ve siempre Bueno, no corramos Le decimos que venimos a Sonde Paz Queremos una foto suya Yo nada más tengo del lavabo Mira, como quede en el piso, todo roto Ah, bien, bien Así como para quien los quiera Te juro que sentí como que se aprue la nuca Dios mio Sí, 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 esto es la tuya Juanma Chau, 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 chau Cagaron, chicos ¡Ahí está! Dios mio, es muy activo Es muy activo Es demasiado activo Es demasiado activo Es demasiado activo O sea, está metido ahí No hace falta ni invocarlo Dale Guille, salí, dale Guille Ya está, listo No quiero ni verlo Ay Dios mio, que el corazón se me sale Paz Yo estaba al lado de un vino Está toda dejatorisima ¿Para en el sitio? ¿Pusieron todos el pantalmón? Sí, sí, está puesto ¿Que se lo pusiste vos en el libro? No, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? No, 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 no Apretá la puerta Abrí, abrí que abra en el puerto Te vas a la última página Ahí sale monte Prueba número 1, EMF nivel 5, buscala y ponela Prueba número 2, huellas dactilares Ahora les mando, pasa que estoy muerto, no me escuchan, tengo que estar vivo Cuando estoy muerto los escucho yo a ellos, pero ellos ya se miran Ningún fantasmas te va a salir, ninguno o Revenant Pone Revenant y nos vamos Y nos largamos de aquí Ahí está, listo Bueno, bastante bien Bastante bien Bueno, ¿están ahí? Hola, hola, hola Qué susto Me la hizo comer feo Pero estaba reactivo Sí, no, yo estaba acuclillado en la puerta mirando para abajo con la luz apagada todo temblando y me dice... Che, les mando saludos Tini, me dijo que les avise Pero era cuestión de subir... Y que estaba ahí, estaba ahí todo el tiempo, o sea, no se iba, no se estaba esperando Claro, si yo subí... Pero además, este... Me agarró a mí, me vio y me mató, o sea, no tuve chance Porque me quedé quieto todo... Lo que pasa es que te cerró la puerta Claro, sí, pero te cerró la puerta Ah, como fuiste el único que quedó ahí, fuiste el único que tuvo que... Yo te digo que me sentí un escalofrío, viste, en la nuca, pero literal Cuando escuché porque sentí que me estaba soplando la nuca, fue espantoso Bueno, saluditos a las chicas que esta noche les jalo las patas, dice, es la galleta Nooo, por dios, nooo A ver la foto, ¿sacaron el cadáver? Mirá lo que era, mirá lo que era el bicho ese No lo veo, ah, acá, mirá, ahí está Sí, tenía un martillo, un hacha tiene Una hoz, no sé si se llama una hoz, eso Yo le veo forma de hacha Yo la veo redondeada Ah, mirá, atrás tuyo, mirá, mirá esta foto de acá abajo, Sheenia Es como lo que se usa para cortar el trigo Te metí un manotazo ahí, eh, ojo ¿A dónde? Acá abajo, mirá A la derecha abajo Ah, mirá, ¿dónde veo esa foto? Este sos vos, Hatoli Muerto ¿Dónde? El de la derecha última No, yo te veo vos con el fantasma atrás Me parece que vemos todas fotos distintas, ¿no? Ah, no, ah, claro No, 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 el de ahora es una señora que tiene una pollera Con la C, con la C te hachas Mirá, el del hacha es de ayer, de las partidas de ayer, chicos Claro, esta es de ayer Esta señora con pollera, con la hoz Eso es una hoz Bueno, esa yo no la veo Bueno, yo veo el hueso de hoy Tu cadáver La asesina, la fantasma El fantasma de ayer Una foto de una lámpara Una foto de una lámpara Y la huella de Pilar Bueno, estuvo bien, eh Estuvo bien Vamos, mando una nueva, chicos La de acá abajo, yo no la veo Yo veo fotos distintas de ustedes Bueno, esta de acá, yo la veo Sí, yo también, eh Hacemos una de 158 más o menos, ¿no? ¡Uh!